Kevin Fred, bitch Cortagia y palo y full pa' los nenes míos Yo jangueo en familia con el jefe del jefe de tu caserío Artistas ven como viven y dicen wow no lo creo Yo en silencio me los como y también los financeo Desde soy Asiste y su presidente que supiera to' lo que chicho colabore con la Supreme tengo mis freetichos que pueden decir de mi si todos lo han dicho que capricho mujeres y hombres locos por este bicho tengo barras pa' raperos barras pa' raperas barras pa' quien quiera una furrosita con doble cabeza tengo putas en putero haciéndome to' el trabajo no me ronquen de dinero ustedes no están facturando yo lo sé yo no soy parodia yo si soy artista trapeo en la pista rapeo y también vocalista tu titeres sabe quién soy yo tú me estás entendiendo la presión de rodillas al señor pa' que limpieto mis pecados puesto pa' la guerra asegurando mi legado quiero mi posición soy la cara de todo aquel juzgado de que balón fursi los he tenido en mi cama brincando ¿te acuerdas? descargaste todas las balas el primer trapero gay dicen todos los titulares la nueva sensación del género no hay quien de mí no hable tengo respeto en la calle y no veo el día en que esto pare ando en la calma con arcángel hablando en su disco are cabrón y a la movie yo no voy a bajarlo quiero mi espacio van a respetarme yo no tengo que con ustedes probarme a menos que ustedes quieran probarme las mujeres de ustedes dicen Kevin que desperdicio con este culito yo los tengo en un vicio Real G4 Life y Ñengo no me han dado permiso y con el caracol lo garantizo you already know who the fuck is this nigga Kevin Frey y tu sabes con quien ando con los del verdadero meneo donde salen los verdaderos fuletes Dímelo Gordogás Eddy la buena vida el del meneo tercero oposición bitch nigga you already know who the fuck we are and if you don't google these motherfuckers biêt chau nick chau hit x chau h